hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas promoción bitflex regístrate con nosotros y gana hasta mil dólares hay un premio a compartir de mil dólares si te registras con bitflex tenemos el link aquí está la registras en esta página y un premio a compartir de mil dólares un pool de premios sólo para los primeros 200 elegibles que tienes que hacer te registras en el link de referidos haces al menos un trade con derivados un trade con derivados y desbloqueas el premio de mil dólares a compartir entre todos evidentemente es si eres rápido como se van a registrar poca gente que ya conocemos este percal pues tienes muchas más probabilidades de compartir esos mil dólares que no así que ya sabes lo que tienes que hacer entres en la página te registras muy muy facilito haces un al menos un trade con derivados y automáticamente ya eres elegible para compartir estos mil dólares de premio muy fácil y muy sencillo este es el link y ya lo tenéis esta campaña dura hasta el 31 de marzo empieza hoy así que no tiene mucho misterio tenéis muy pocos días cada usuario además recibirá entre 5 y 500 puntos flex un abrazo y hasta siempre hola a todos y bienvenidos a la ocasión financiera y criptomonedas cómo encontrar gemas que es un poco lo que nos chance vale sabemos que bitcoin va a multiplicar por dos en un periodo de uno o dos años el cero y un básicamente lo mismo y hasta ahí vale y hoy si no te preocupa nada más perfecto te puedes ir de este vídeo si quieres ganar algo más pues aquí tenemos un método para descubrir gemas criptos o toques o lo que sea el antes de de esta guía después de esta guía vale bueno está bien es porque esta gente publica cosas y pues un poco para hacer fomo sobre los valores que compra con lo cual si compra pp y luego hace fomo sobre pp mete allí como mil personas que compren pp con lo cual ayuda toda ayuda vale dice ganado más de 200 mil con monedas memes de sola mi estrategia de sobre cómo encontrar una gema de 100 lo primero esto las nueve significan riesgos está claro vale y genera la inversión significa riesgo evite invertir hasta el último aceptado entonces sigue nuestra línea del 10 20 25 30 por ciento en este tipo de activos segundo un mayor riesgo genera mayor recompensa eso está claro vale si no quieres si no si no quieres riesgo compra bitcoin ya está antes es un hilo gratuito suscríbete me gusta yo también estoy vale ahora profundicemos en la historia fijaos este tío va con al go a text screener aquí lo tenemos vale y hace filtros sobre la red solana elige solana o elige la red base ya sabemos dónde vamos a encontrar esas gemas y hace algo parecido a lo que aparece en el vídeo vale en el vídeo aquí tenemos liquidez mínima son 100 10000 estos son 30.000 vale y luego tiene aquí vamos a ver dónde lo hace un filtro por volumen volumen aquí 24 horas 10.000 dólares vale lo aplica y le salen en una hora le salen todos los tokens perfecto entonces nosotros vamos aquí 10.000 10.000 en estos son 10.000 y ha quitado nosotros le pusimos el volumen de cinco minutos aplicamos en una hora y aquí tenemos las monedas las monedas de la red solana que cumplen eso tienen liquidez y tienen el aquí nos lo dice vale entonces haces el filtro y luego una vez que haces el filtro te salen todas esas monedas para cada moneda tienes que ver si la liquidez está cerrada vale que si el volumen en sobre cinco minutos es mayor de los 10.000 dólares si tiene más de 10.000 meters supone que son gente que está haciendo volumen que son activos en la red solar en la red sociales y que el sentimiento es positivo o sea ya de aquí te salen unos cuantos stickers si hacemos aquí lo mismo fijaos que te salen unos cuantos y ahora te toca trabajar de uno en uno te toca trabajar eso es para que digamos no te salen te tocan aquí ver cuáles son los interesantes solana y base luego también aparte tienes que ver solo scan punto yo o base o la de base base scan punto yo copiar el contrato y ver si hay un soporte vale si hay un gran tenedor un gran tenedor hay que ser hay que tener cuidado vale si tienes a alguien que tiene muchas criptos pues tienes que tener cuidado vale te vas aquí coges el contrato lo pones aquí vale ahí está sacas el token miras a ver quiénes son los holders vale perfecto a holders y miras a ver cuántos hay si hay un gran tenedor tienes que tener cuidado a ver depende de quién es el tenedor si el tenedor es una especie de causa de liquidez pues bueno no hay mucho problema pero tenemos que tener cuidado con eso vale luego te miras todos los monederos que tienen los monederos principales a ver si son monederos de ballenas vale entonces tienes que examinar el porfolio de las ballenas o sea si si los tíos los tenedores del token son ballenas es buena señal es decir que tienen ese token y tienen otros muchos lo que están esperando es un pum del instrumento luego seguir la actividad en twitterscout.io aquí tengo muy claro exactamente qué es lo que están haciendo aquí se supone que estas son la lista pacmon ritual cara parece que hay miles vale dice ingresa el proyecto cheque el número de calls los fondos los text seguidos asegúrate que el score está por 200 vale que es un proyecto se supone que es un proyecto que está bien vale aquí tienes los proyectos aquí tienes un vale aquí tienes por ejemplo bueno los proyectos que están siguiendo ellos fredscout.io análisis alfa vale nos quedamos con con este porque tiene buena pinta la verdad tiene buena pinta o sea aquí hay sitios donde se puede sacar información fredscout.io vale encuentra proyectos que están empezando analiza cuentas de twitter etc está bien estadísticos tal van chequeando van haciendo cosas bueno y si y si ya estás seguro pues te lanzas a comprar si confía en un toque antes del lanzamiento puedes atacarle y comprar vale entonces digamos que hay una guía adicional de sniping que es como una especie de de guía digamos para para detectar aquellos proyectos superchache esto es el sniping a ver que dicen en sniping que son guías de esto tal dice todos los días los de Gans ganan millones con monedas meme todo lo que ocurre es comprar la moneda desde el principio como detectar una gema antes de que haga un por cien vale aquí que nos dice dice me enteré de este tipo mientras revisaba los memes de Solana compró el volceta a 22 y ganó más de 100.000 o sea de 22 a 100.000 dólares no es ni un desarrollador ni es un experto ¿cómo lo hizo? pues mira aquí el wolf este wallwild si este yo creo que lo veré muy seguido no se me suele vale y se rastreó el toque antes de lanzamiento analizo la cuenta de twitter del proyecto realizó investigación y todo lo uso con el tweet scout vale bueno perfecto aquí puedes verificar las figuras del proyecto vale cómo comprar un tweet primero tú dices aquí el bond que no sabemos ni lo que es vale bueno make money trading faster o sea un bot para comprar directamente Solana cualquier cosa rápido perfecto pues ya está creas te creas una billetera configuras la billetera aseguras que el slipage no es más del 10% metes el contrato y compras vale puedes importar y luego después importas tu billetera desde phantom o sea que aquí eres un bot de tron tócate los cojones ahora ya sabes cómo comprar un toque o sea con un bot de tron o sea con un bot de telegram perdón puedes comprar los toques de primera vez pues oye no está mal pensado bueno dejaremos aquí las dos cosas vale y nada esto es bastante potente así que conclusión hay que currar mucho lo siguiente pues mira si alguien me lo detecta pone cosas aquí yo me animo bueno pues eso son otra posibilidad un abrazo y hasta siempre si te haces miembro del canal qué beneficios tienes un curso gratuito cada mes que seas miembro del canal hay ocho cursos pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por diez por veinticinco por cincuenta por cien y por doscientos y cada ocho meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de treinta cuarenta minutos con nosotros totalmente gratis y cuando tú quieras cursos vídeos exclusivos esta es nuestra promoción para miembros del canal únete a este canal y disfruta de ellas de las